Muchas gracias, señor presidente. Vaya, en primer lugar, por delante, que compartimos gran parte de la exposición de motivos que se nos ha presentado en esta proposición no de ley. Ciertamente, mientras una mayoría de ciudadanos ha visto cómo se esfumaban expectativas y aspiraciones de vida por esta casi década perdida ya, el Gobierno sigue utilizando instancias del Estado para embarcarse en costosas empresas que solo beneficiaron a unos pocos contratistas, también, pero no solo en el ámbito militar. En estos últimos años de recortes públicos y dolor social, en los que hemos visto cómo una de las leyes de dependencia más avanzadas del mundo se esfumaba como azucarillo por el vaciamiento de recursos, cuando las condiciones de nuestras escuelas e institutos de enseñanza han ido cayendo paulatinamente hasta alcanzar niveles anémicos de subdesarrollo, haber visto al señor Morenés cerrando negocios millonarios de muchos ceros y pocos beneficios para los intereses nacionales, se hace especialmente indignante por descarnado, por abiertamente injusto, porque nos demuestra una vez más que una gran parte del sufrimiento que han padecido muchas familias españolas se podía haber evitado con una mejor gestión y una mayor decencia. Ahora bien, no debemos concluir con todo esto que se ha producido un trasvase de recursos desde el gasto social al gasto militar. La guillotina recortadora ha caído también, como ángel exterminador, sobre una buena parte de las partidas presupuestarias de las cuentas públicas, casi todas, diría yo. Por supuesto, y con especial dramatismo sobre el gasto social, pero también sobre el militar. Como bien apunta la PNL que tenemos hoy frente a nosotros, no debemos olvidar que el Gobierno ha esgrimido una y otra vez el problema de la deuda pública como excusa, y subrayo la palabra excusa que utilizan acertadamente las personas que proponen esta iniciativa, para apretar las tuercas más débiles de nuestra sociedad, los más desfavorecidos, y para ahondar en la desigualdad de una estructura social ya descompensada antes del año 2008. Cabe por ello recordar que también nuestras Fuerzas Armadas han perecido su propio capítulo de esta crisis y, nuevamente, han sido los de abajo los que la han soportado. La tropa y la marinería han visto también cómo se han estancado sus condiciones laborales, sus expectativas formativas y sus capacidades de inserción en la vida civil. No me voy a detener en este punto, señorías, puesto que en el punto anterior ya hemos discutido este tema y la propia diputada, señora Zayda Cantera, ha hecho una exposición bastante detallada sobre la situación de la tropa y la marinería. El texto sometido ahora a nuestra consideración menciona lo que este denomina superproyectos, como el del Eurofighter, Leopard y Tigre. A ello habría que añadir quizá la de los submarinos S-80, aquellos que se fabrican en los astilleros de Navantia, en Cartagena, para los que el Ministerio de Defensa había programado inicialmente unos 2.000 millones de euros y cuyo presupuesto amenaza ahora con triplicarse después de años de retraso. Por nuestra parte, hacemos hincapié no tanto en el objetivo de esas empresas, por cuanto entendemos que queremos y deseamos una industria militar española de carácter público que no solo atienda las necesidades estratégicas de nuestras Fuerzas Armadas, sino que refuerce un tejido productivo, tecnológico y laboral francamente debilitado en estos últimos años. Ahora bien, nosotros sí ponemos en duda la eficacia con la que estos megaplanes han contribuido a este fin. Después de las reconversiones industriales de los años 80, aquellos altos hornos que cayeron como piezas de dominó sobre las armerías del norte y otras muchas industrias derivadas, después de haber visto el desmantelamiento de empresas públicas como Santa Bárbara y la severa mutilación de los astilleros militares, es justo concluir que ninguno de los últimos gobiernos ha sido capaz de aprovechar el gasto militar español para el fortalecimiento de nuestras capacidades nacionales. Y se ha malgastado, señorías. Qué duda cabe también que España sufre el lastre de unos malos compromisos adquiridos en el marco de la OTAN. Forzados por los socios más belicistas de la Alianza, participamos en una estructura militar que nos cuesta mucho dinero y que la ciudadanía rechazó expresamente en el referéndum del 86, por cierto, puesto que las condiciones de permanencia sometidas a consulta popular entonces establecieron que solo participaríamos en la estructura civil de la organización. Años después pasó lo que pasó, ¿verdad? Quiero recordar también los resultados de la pasada cumbre de Varsovia de la OTAN, en la que los países se comprometieron a alcanzar un gasto militar, un gasto en defensa del 2% del PIB. En el caso de España, esto supondría más que duplicar nuestros presupuestos militares actuales. Y quiero detenerme, señor presidente, en una pequeña reflexión. Después de haber asistido en estos últimos días a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que se celebró en Estambul, donde tengo que decir que, si bien me resultó desolador ver cómo de los cientos de parlamentarios que fueron convocados a ese evento me vi votando único yo solo en contra de la resolución que animaba a los Estados a gastar ese 2% de PIB, digo, señorías, que me resulta aún más desolador no haberme visto solo frente a esos 500 parlamentarios, sino frente a los ocho miembros de nuestra delegación, la delegación española, que, bien, de manera completamente acrítica asumieron, digamos, unas recomendaciones que difícilmente hubieran podido defender ahora mismo en España. Yo creo que ahora mismo es muy complicado explicar a los españoles que es necesario más que duplicar el presupuesto militar de defensa. En todo caso, no podemos apoyar a esta iniciativa, compañeras y compañeros de Esquerra, porque sencillamente desconocemos, en primer lugar, el gasto público real que este país hace en defensa. Básicamente porque el yato, el abismo más bien que hay entre lo presupuestado y lo realmente gastado hace del todo imponderable el gasto militar a priori. En concreto, en 2015 los créditos asignados se ampliaron en 2.300 millones, por lo que el presupuesto pasó de los 5.700 iniciales a 8.100. Esto significa que, aunque los presupuestos aprobados para defensa que coparon titulares fueron muy similares en 2015 a los de 2014 y menores que en 2013, en realidad el coste total del ministerio en 2015 fue superior al de los dos años anteriores. ¿Qué nueva sorpresa nos tendrán preparados este año en lo que al manejo de créditos para la defensa se refiere? Esta opacidad nos lleva a no poder pronunciarnos sobre la idoneidad de recortar un 40% de los presupuestos. Antes de establecer cifras de si debemos recortar o aumentar gastos, nos gustaría poder tener un mayor acceso y control de lo que pasa en las Fuerzas Armadas a nivel presupuestario. No solo para saber qué gastos son realmente necesarios para mantener un nivel de operatividad y eficacia de las Fuerzas Armadas suficiente, sino para garantizar que se gasta con sentido de Estado, con voluntad de servicio público y no con la voluntad de beneficiar a unos cuantos amigotes. Gracias, presidente.